Se me ha ocurrido una locura y vosotros vais a ser partícipes Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Ahora que ya estamos llegando a esos 60.000 suscriptores en el canal de YouTube Quería tener un detalle con cada persona que quiera que lo tengan No quería hacer un sorteo que simplemente le tocara a una o a dos personas Y quería tener un detalle un poco más global para cada persona que quiera participar Pues va a tener el premio que ahora os voy a comentar ¿El premio cuál va a ser? Quiero crear un loot personalizado para cada persona que me envíe una fotografía suya Para eso las reglas van a ser muy muy simples 1. Estar suscritos al canal, eso es indispensable 2. Que la fotografía me la envíeis en formato RAW 3. Me la tenéis que enviar por correo a info.murderpink.com 4. Al enviarme el correo me tenéis que poner en el asunto vuestro nick de suscriptor en YouTube Para que yo lo pueda comprobar Y 5. Solo puede haber una fotografía por suscripción Como veis las reglas son muy sencillas y cualquiera puede tener su premio No dejamos a nadie en el camino El que se queda en el camino es porque no ha querido enviarme una fotografía Ya hice algo parecido en Instagram y fue una verdadera locura Más de 100 fotografías Entonces creo que en YouTube se me va a ir de las manos Pero prometo que a toda la gente que me envíe un correo Que esté suscrito al canal Va a tener su loot personalizado ¿Vosotros qué ganáis con esto? Pues simplemente vais a tener un loot personalizado para vosotros Que además para el futuro lo podéis utilizar para tener como un estilo fotográfico ¿No? Puedo valeros para otras fotografías que tengáis Y podéis ir utilizándolo siempre ese loot personalizado Y podéis ir creando ya el estilo fotográfico ¿Yo qué voy a hacer con esa fotografía? Simplemente voy a crear un vídeo Donde voy a ir explicando por qué voy cambiando esos colores Voy a ir explicando cómo voy cambiándolos Yo no voy a entrar en detalles si la fotografía está bien expuesta Si está bien de ISO Si yo la haría así Si la haría SAO No, yo solamente voy a mejorar lo que son los colores Lo voy a dar un toque Que sería un toque que yo le haría a esa fotografía en colorimetría Con lo cual yo no voy a entrar en ese tipo de detalles Así que espero que os guste este detalle que quiero tener con vosotros Y ya sabéis que podéis suscribiros en este círculo de aquí Y si queréis ver más loot de Lightroom Podéis verlos en este cuadrado de aquí Nos vemos en un próximo vídeo